Con paneles solares, la Gobernación del Valle desarrolló un plan piloto para llevar energías renovables a instituciones educativas oficiales de seis municipios no certificados del departamento y de paso generar ahorros en el pago de facturas por el consumo de energía tradicional. Las grandes ventajas que puede tener esta implementación, aprovechamiento de los recursos naturales, tenemos energías más limpias, tenemos también disminución en los gastos de pago de servicios públicos y también tenemos y somos más amigables con el medio ambiente. Instituciones educativas de Pradera, Roldanillo, Dagua, Florida, Zarzal y Sevilla ya cuentan con un moderno sistema fotovoltaico que incluyó el cambio de luminarias de salones y zonas comunes. Hemos instalado un sistema fotovoltaico que consta de 30 paneles solares con sus respectivos invensores y además de eso hemos logrado la eficiencia en la iluminación. Va a economizar entre un 30 y un 50% en los valores de la factura. Se convierte también en un proyecto de aula donde los estudiantes podrán informarse, investigar cómo es que opera, porque allí está la matemática, la física, la química. Este proyecto piloto liderado por el gobierno del Valle tuvo una inversión de 1.846 millones de pesos con recursos de regalías y beneficiará a 5.463 personas de la comunidad educativa del Valle.